Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Goyán. Al finalizar las palabras del señor Jefe de Gabinete, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. Seguidamente, escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y a todas. Como todos los lunes estamos haciendo un nuevo raconto de cómo marcha la pandemia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar a la primera diapositiva para ver un poco de la situación diaria, hasta el día de ayer a la noche, el último reporte vespertino, teníamos 331.789 casos reportados por PCR, 264.000 recuperados, fallecidos 6.798, de los cuales 57% son hombres y 43% mujeres. Pequeño aumento de la mortalidad por el lado de las mujeres, aunque sigue siendo predominantemente la mayor cantidad de fallecidos hombres. Los casos del día de ayer fueron 3.689 y más o menos se mantiene la proporción entre los sexos, entre 48, 7 y 51 masculino y femenino, con un leve también, muy leve crecimiento por el lado de los casos en las mujeres y, como se viene dando desde hace tiempo ya, claramente, esta enfermedad, como se ve, según el grupo etario, afecta principalmente a gente que va entre los 20 y 49 años. Es allí donde se concentra la mayor cantidad de casos. En cuanto a la incidencia, se sigue registrando el mismo patrón que venimos observando en toda la zona AMBA. Vemos como primer cordón, segundo cordón y tercer cordón, siguen la misma dinámica que ha llevado la enfermedad desde su inicio. Hay que insistir una vez más, porque hay por ahí algún periodista que no lo puede entender, explicándole que no es muy difícil, no es tan difícil de entender, porque se insiste en que uno quiere por ahí marcar como hay alguna culpabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, como si el virus pudiera... como si la culpa no fuera del virus. Bueno, una cuestión ridícula, pero que por ahí algún periodista también vuelve a repetir. No es por eso, es porque lo dijimos una y mil veces, el grueso de las personas que ingresaron al país con la enfermedad, la enorme mayoría, o vivía o trabajaba, se desempeñaba en su vida laboral, trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayor concentración de casos inicial de ahí hizo que de allí la enfermedad fuera produciendo ese efecto de mancha. Vuelvo a repetir, a algún periodista le parece que cuando explicamos esto científicamente es un poco aburrido, le decimos que no estamos para divertir a ningún periodista nosotros, nosotros estamos para explicar cómo son la verdad de los hechos hasta donde la ciencia nos permite interpretarlos. Así que ustedes verán cómo sigue esa dinámica con una ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene esa cantidad de casos confirmados, que estamos viendo allí, 3.553 y luego un primer cordón que lo sigue a unos mil casos, un segundo cordón que lo sigue a unos 400 casos del primero y un tercer cordón con 1.650 casos. Y esa es la dinámica que se observa desde el inicio de la pandemia. Pero, como venimos diciendo, lo novedoso de este último mes, mes y medio, es que ese efecto de mancha de aceite que se va corriendo, se va corriendo para el conjunto de la provincia de Buenos Aires y ahora ustedes pueden ver nuevamente cómo se van pintando cada vez más de color rojo intenso los distintos municipios de nuestra provincia. Entonces, como verán, de julio, agosto y septiembre, la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes va haciendo que aparezcan cada vez mayor cantidad de casos en el interior de la provincia de Buenos Aires, fenómeno que además se repite en todo el país prácticamente, como también aburridamente prognosticamos hace un tiempo atrás. Pero es así. Así que este fenómeno lo estamos observando con la preocupación o la atención puesta principalmente en que en muchos de esos lugares, ahora el jefe de gabinete va a mencionar cuántos municipios van cambiando de fase y siempre en general para peor, ya no sé si hay casos en donde se pasa de una fase más estricta a una más leve, prácticamente el conjunto provincia va teniendo este comportamiento y la preocupación, les decía, es en que en muchos de esos lugares ya no se lo puede extinguir completamente a la circulación del virus, como sucedió durante mucho tiempo con un enorme esfuerzo de las autoridades sanitarias locales y provinciales, cuyo objetivo era poner barreras y detener lo más posible el crecimiento de casos y su esparcimiento por el conjunto provincial. Así que vemos que hay lugares en donde ya se transforman como era previsible en circulación comunitaria y como era previsible en las grandes ciudades en mayor medida, ¿no es cierto? Por múltiples factores epidemiológicos que lo hemos explicado extensamente. Lo cierto es que ciudades como Mar del Plata, el Partido General Pueyrredón, hoy ya está permanentemente comportándose epidemiológicamente en cantidad de casos como si fuera la zona AMBA, está mezclado permanentemente entre los partidos de la zona del Gran Buenos Aires. No obstante eso, estamos viendo que esto no repercute exactamente igual, es decir, la velocidad con que crecen los casos no repercute exactamente igual en lo que es el contexto AMBA del resto de la provincia, por esto mismo que estábamos mencionando recién. Y si nosotros vamos a los últimos números por día de reporte, que es un día que luego debe corregirse a través del día de inicio de síntomas o de hisopado, nosotros lo hacemos en la provincia por inicio de síntomas, pero por día de reporte, se observa en el conurbano bonaerense, en las últimas dos semanas una disminución en números redondos, 39.000 casos hace dos semanas, la anterior 36.000, mejor dicho, tres semanas la primera, la segunda 36.400 y la semana última que terminó 32.100. es decir, por día de reporte encontramos esto, situación que se da también desde el punto de vista, situación que se da también, no solamente desde el punto de vista, como les decía, del día de reporte, sino también del inicio de síntomas, pero siempre viene un poquito más retrasado, obviamente, esa información. Pero aquí vemos las curvas claramente, como hay un proceso de inflexión, cuidado, lo decimos, ya hemos tenido otros procesos de inflexión y no estamos siquiera volviendo al lugar donde estábamos hace dos semanas atrás en cuanto a cantidad de casos. Por lo tanto, lo repetimos siempre, estamos en un momento en donde en una semana estamos observando un descenso en las últimas dos semanas, pero hay que tomarlo en una forma muy cuidadosa porque ustedes saben que esto está directamente relacionado a la movilidad. Si nos entusiasmamos mucho y abrimos mucha cantidad, mucha proporción o cantidad de gente caminando por la calle, andando, etcétera, esto vuelve a tener consecuencias en el crecimiento de casos. Y si lo medimos por AMBA, no por PBA, no por Provincia de Buenos Aires, en las tres últimas semanas, 35.350, 31.470 y 26.610, son por casos reportados. Vuelvo a decir, esto se corrige después, pero con seis días de delay aproximadamente, por la fecha de inicio de síntomas, que es la fecha más precisa para poder ver la evolución de la enfermedad. Pero vemos también esa linita roja abajo, que es la que explica esta próxima diapositiva, cómo van creciendo los casos en el conjunto provincial a expensas del interior provincial. Fíjense que ya estamos en un 17% de los casos que son del interior de la provincia, cuando hemos pasado por etapas de 5, 3, 6, durante mucho tiempo, hasta prácticamente agosto, donde empieza un proceso sostenido de crecimiento de los casos del interior. 7, 9, 10, 13, 17. Y en forma importante. Lo cual, la próxima nos explica los tiempos de duplicación de los casos. Vemos cómo en el AMBA y en el conjunto PBA, que obviamente está muy influenciado por la densidad poblacional del AMBA, hay un aumento en los días de duplicación, que está llevando a casi 50 días en el AMBA, a 45 días en el conjunto provincial, pero ese descenso de 5 puntos se da porque está creciendo, están bajando, mejor dicho, los días de duplicación en forma progresiva en el interior provincial. Es decir, la enfermedad, como es esperable, avanza más rápido en el interior de la provincia porque encuentra, una vez que se instala con circulación comunitaria, encuentra mayor cantidad de gente que no ha tenido la enfermedad y por lo tanto la velocidad de progreso es más rápida y además, porque hay que decirlo también, muchas de esas ciudades han tenido sus actividades muy abiertas y esto ha impactado, obviamente, en una mayor circulación. En cuanto a la mortalidad, lo mismo lo decimos siempre, primer cordón, segundo cordón y tercer cordón, ustedes tienen ahí las tasas por cada un millón de habitantes, 574, 442 y 316, un promedio en el AMBA bonaerense de 468, la ciudad autónoma 912 y el conjunto provincial 380, muertos por cada 100.000 habitantes. Esto también, lo repetimos siempre, no está solamente impactado por el tema de ser la ciudad de Buenos Aires que es la que va siempre más adelantada en todo el proceso de la dinámica de la enfermedad, sino que también la ciudad autónoma de Buenos Aires exhibe una población mucho más envejecida y obviamente, como vamos a ver ahora, las poblaciones más envejecidas son las que mayor tasa de mortalidad tienen. Pero el primer cordón del conurbano, que tiene un poquito menos en cuanto a expectativa de vida, más o menos replica una situación similar a la de la ciudad autónoma. Esto, el otro indicador que vemos con mucha atención siempre es la cuestión de las camas hospitalarias, cómo se van ocupando. Ustedes tienen ahí una diapositiva, este es el total de camas que tiene la provincia de Buenos Aires, en el sector público y privado que están bajo nuestro sistema de monitoreo de camas y verán que tenemos un nivel general, si contamos todas las camas, camas generales de terapia intensiva, intermedia, etcétera, de un 52-68%. Y es interesante un dato acá que no está allí, que según el financiamiento de las personas que ocupan esas camas, el 37% es privado y el 63% es público. Es decir, quién financia los efectores que entregan esas camas a los distintos pacientes. Ahora, ya cuando vamos a mirar las camas de terapia intensiva de adultos y en el AMBA, observamos que el nivel ocupacional es del 63,33%, pero con un 70% de ocupación promedio en el AMBA, camas de adultos de terapia intensiva, del 70% en el público y del 62% de las privadas. Es decir, de la capacidad instalada pública hay un 70% de ocupación, de la capacidad instalada privada un 62%. Ahí tienen los números de cómo están las otras camas, las de cuidados intermedios y de cuidados mínimos. Digo esto porque también es un número que todavía no nos tranquiliza, sino que más bien ha estado aumentando, no en forma muy acelerada, pero sigue aumentando la ocupación de camas fundamentalmente en el sector público. Y entonces volvemos a transmitir este mensaje de que cuidemos a nuestros trabajadores de la salud, porque no es lo mismo trabajar en pandemia que en otras oportunidades o en otros años donde se pueden tener incluso mayor ocupación circunstancial de camas de terapia intensiva, pero manejar muchos pacientes COVID es realmente desgastante y los vemos todos los días en el esfuerzo tremendo que están haciendo nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de salud. Cuidémoslo, por favor. Vemos también cómo es esta enfermedad, ¿no es cierto?, en cuanto a los casos y los fallecidos por edad. Fíjense, es una enfermedad que se produce mucho más, como decíamos antes, en las poblaciones jóvenes, pero las tasas de mortalidad, francamente, están entre las poblaciones más grandes. Por lo tanto, a los jóvenes, a los que tienen menos posibilidades de sufrir causos, situaciones graves por esta enfermedad, que entiendan que deben cuidar a sus afectos, a sus amigos, a sus parientes, a sus compañeros de trabajo. No solamente es tener en cuenta, considerar que ellos tienen baja probabilidad de tener una situación grave, pero también recordarles que sí las hay y que hay mucha gente joven y de mediana edad que también fallece por esta enfermedad. Y hablábamos de los trabajadores de la salud. Hoy ya llevamos, en esta semana, 85 trabajadores de la salud fallecidos en la Provincia de Buenos Aires. Como decimos siempre, el porcentaje estadísticamente es bajo, 5,8% en el conjunto PBA, 5,7% en el AMBA y 7,3% en el interior de la provincia. Es bajo y es bajo si lo consideramos como otros países, pero es una enormidad porque cada una de esas vidas que se entrega cumpliendo con el deber, para nosotros, lo decimos siempre, valen como si fueran cientos. Así que, una vez más, cuidemos a nuestros trabajadores de la salud, seamos responsables y no mantengamos actividades que no hacen falta, que no son imprescindibles o que directamente están vedadas por algún tipo de norma. Seguimos aumentando nuestra capacidad de diagnóstica de PCR. Ya llevamos 58 laboratorios, se van a inaugurar 7 más, se van a contratar, ya se están terminando las tramitaciones pertinentes para contratar también un circuito, un sistema privado, por un gran número de diagnósticos que se van a seguir agregando al sistema, pero ya estamos haciendo picos de casi 15.000 por día y promedios de testeos diarios de 11.000 por día. Y acá quiero decir también, destacar otra cosa. De los casos confirmados, por lugar de consulta, el 43% es del sector privado y el 57% es del sector público. Es decir, que hay muchísima gente que, teniendo su cobertura de obra social o prepaga, también se está atendiendo para hacer su diagnóstico en el sector público. Y aquí lo vemos, según cobertura de obra social, el 27% de los que consultan para hacer un test diagnóstico tienen una cobertura pública exclusiva, es decir, no tienen obra social o prepaga. Y un 73% tienen obra social o prepaga. Y claramente hay muchísima gente con obra social o prepaga que se está atendiendo para hacer su diagnóstico en el sector público. También queremos hablar de la inversión total durante la pandemia por COVID. La inversión total asciende a 22.416.000 para redondear. Ahí están desglosados en obras de infraestructura, en todo lo que es el trabajo comunitario, el de los trabajadores y todo lo que son los equipamientos. Esta información va a estar disponible, digo, porque apareció alguna información que daba una inversión mucho más sesgada de la enorme inversión que ha hecho esta provincia ante esta pandemia, y que en conjunto con la responsabilidad de la población, en conjunto con el aporte de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de las organizaciones sociales, de las organizaciones libres del pueblo, de las universidades, de los intendentes, del Estado Nacional y del Estado Provincial, ha sido lo que ha producido un hecho que muchos consideraban imposible, y que es que esta pandemia, que la Provincia de Buenos Aires no pudiera dar respuesta a esta pandemia, por la situación con que encontramos el sistema de salud, por las situaciones económicas y sociales de nuestra provincia. Bueno, hemos podido, la estamos llevando adelante, la estamos llevando con mucha convicción y mucho trabajo, y eso ha sido posible también por esta enorme inversión de 22.400 millones de pesos que se ha realizado. Y fíjense, esa inversión sobre una población de 17.700.000 habitantes, si la tomamos por caso confirmado de 331.000, la inversión por paciente ha sido a la fecha de 67.500 pesos. Y si la dividimos por todos los habitantes de la provincia, 1.266 pesos ha sido la inversión, que es un hecho inaudito e histórico, semejante inversión en salud, vuelvo a repetir, por eso estamos pudiendo llevar adelante, cuando vemos que en otras provincias se dificulta muchísimo y que tienen una población muy, muy inferior a la nuestra, y en la provincia de Buenos Aires se está pudiendo llevar adelante exitosamente esta pandemia. Apelamos a la responsabilidad ciudadana para que esto pueda seguir siendo así hasta que tengamos la vacuna. Sigue trabajando los equipos de prevención en los territorios y los CETEC, con 120.000 llamadas diarias de control que se realizan a través de toda nuestra red de centros telefónicos de asistencia y de seguimiento para el aislamiento. Y también siguen los operativos territoriales, prácticamente estamos llegando a las 900.000 personas entrevistadas en operativos territoriales dirigidos a los lugares que se detectan de mayor circulación o donde hay que hacer prevención proactiva, casi 900.000 personas entrevistadas personalmente, más todo lo que se hace telefónicamente. Toda la semana se realizan estos megaoperativos territoriales en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de disminuir la velocidad de contagio. Siempre informamos la donación de plasma que está siendo otra herramienta muy importante en términos de salvar vidas, de mejorar vidas, evolución de los pacientes, pero también lo decimos siempre como una manera de gestionar mejor las camas porque hace que pacientes salgan antes de las terapias o no lleguen a las terapias. Estamos llegando a los 1.209 donantes y 3.000 pacientes transfundidos ya en lo que va de la pandemia. Por último, seguimos con los centros extrahospitalarios, 16.000 camas disponibles, 45 municipios de la provincia de Buenos Aires firmaron el convenio, los convenios correspondientes por los cuales los pacientes que se internan en esos centros reciben una especie de estipendio en concepto de retribución por haber perdido la posibilidad de hacer su trabajo en su casa o por desarraigo y también los municipios reciben 2.000 pesos por cada día, tanto los pacientes como los municipios es por día que permanezcan internados en dichos centros. Hasta acá llego yo, sigue el señor jefe de gabinete, gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos, a todas. Como siempre, como todos los lunes o primer día hábil de la semana, estamos presentando, además del completo y detallado informe que algunos, efectivamente, como dice Daniel, el doctor Goyán dirán que es aburrido, pero información sanitaria en general no es para divertirse, sino que es para tomar conciencia efectiva efectiva de la situación. Además de hacer ese detallado informe epidemiológico y sanitario, lo que solemos hacer es presentar las modificaciones que se producen en el sistema de fases de dos tipos. Actividades nuevas permitidas, en este caso no hay ninguna, como hemos adelantado las últimas semanas, durante todo este periodo, hasta el 20 de septiembre, nos vamos a mantener con la misma cantidad de actividades habilitadas. Hemos hecho la semana pasada alguna excepción muy pequeña adicional, pero bueno, durante esta semana seguimos tal como veníamos la semana pasada. Respecto de la ubicación de los distritos en el marco del sistema de fases, el único sistema de fases que tiene habilitado la provincia para todos los distritos, para los 135 distritos de la provincia, tenemos nuevamente una situación como la que se venía repitiendo y como la que ya mostraba Daniel en alguno de los mapas de calor que estuvo mostrando, que es que el virus se sigue expandiendo muy rápidamente por el interior de la provincia, más allá de que en el AMBA obviamente estamos con datos de casos de contagios muy... Seguimos con datos muy altos, con la noticia, la buena noticia parcial de que en las últimas dos semanas hay una reducción promedio para toda la provincia, para el AMBA de los casos, una reducción leve, pero bueno, que muestra ciertos indicadores positivos al respecto, hay que tomarlo con mucho cuidado y ver cómo continúa esto, porque si efectivamente se desmadra, se multiplica la circulación de personas en la provincia en general, en el AMBA en particular, esto obviamente, como siempre dijimos, tiene un resultado que es muy claro, que es la multiplicación de casos y de contagios. Puntualmente, en la actualidad, tenemos en fase 3 44 distritos, la misma cantidad que la semana pasada, aunque ha habido algún que otro cambio dentro de la fase 3, que ahora voy a detallar. En fase 4, la mayoría de los distritos del interior, 73 distritos, y solamente en fase 5 quedan 18 municipios. Recuerden que el parámetro que define que un distrito esté dentro del distanciamiento social preventivo y obligatorio, es decir, entre fase 4 o fase 5 son los equivalentes a 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes en la última semana, en las últimas dos semanas para avanzar, una sola semana para descender de fase 5 a fase 4, y es lo que estamos viendo, que en muchos de los distritos se ha multiplicado la cantidad de casos equivalentes cada 100.000 habitantes, por eso, obviamente, siempre en conversación y en consenso con los intendentes, nosotros vamos actualizando la ubicación de cada uno de esos distritos y por lo tanto se van habilitando las fases que corresponden a ese esquema. Próximo. En el caso de la fase 3, como decía, tenemos la misma cantidad, pero con una modificación, el distrito de Huaminí dejó de estar en fase 3, pasó a fase 4, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, pero se ha incorporado Tandil a fase 3, que tiene una situación a nuestro entender bastante preocupante. En la semana, nosotros contamos siempre los casos desde un sábado, hacemos el corte de sábado a viernes, y el sábado hablamos con los intendentes para definir la ubicación de manera consensuada. no es este el caso porque, bueno, el distrito de Tandil ha definido tener su propia fase, pero nosotros vamos a seguir trabajando con Tandil de la misma manera que seguimos trabajando con el resto de los distritos. En la semana que fue del 29 de agosto al 4 de septiembre, Tandil tuvo 78 nuevos casos, o sea, la semana pasada, la semana anterior. En ese marco, el intendente